Un libro, una guitarra, un iPhone, un tronco de piros, un perro, un cuadro, una nuez, un piano, un buen whisky, uno malo, un caldo, todo, todo, todo vive. Siento mucho no haber subido video las dos semanas pasadas, pero es que el tema es que yo estaba de vacaciones y no me dio tiempo de grabar nada ni editar nada. Tenía que descansar, porque todos nos merecemos un descanso, todos tenemos que relajarnos de vez en cuando y olvidarnos de todo, simplemente reposar. Pero bueno, con base a esto que les estoy diciendo, me pregunté, ¿por qué tenemos que esperar cierto tiempo para poder finalmente descansar, para poder estar en vacaciones? Así que me vino a la mente la solución perfecta, la vida laboral y estudiantil la podemos juntar con las vacaciones, eso sí sería la buena vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!